Este domingo a las 9 de la noche, en su fecha inaugural arranca el torneo Pasión de las Chicas. La Leaf, Liga de Flag Fútbol Femenino. Un partido donde se juega mucho la motivación y empezar con el pie derecho. Clovers, frente a Cardinals. Este domingo a las 9 de la noche, Estadio Maracaná. Fecha inaugural de la Leaf. Vive la Porte de Max.